Hola, mi nombre es Yaisi Carvajal, hago parte del proyecto Viñarte, ubicado en el municipio de La Unión, donde habemos más de 14 emprendimientos diferentes, enfocados hacia la identidad cultural, el enfoque hacia la cultura medioambiental, en productos artesanales, como vinos, cerveza, artesanías de bisutería, productos de uva, néctar de uva, todo enfocado a dar a conocer esa parte hermosa de nuestro municipio. Somos trabajadoras, mujeres emprendedoras, queremos nuestro municipio y amamos nuestro Valle del Cauca, somos mujeres invencibles.